Es que encima está con 1.35 Y eso sí está bolón para no darle sabor a la semilla ¿Qué pasa? La semilla... Me agarraron las bolas Con la semilla que a la sal joder Va cuando quiera me dice ¡Sacó el pie! ¡Sacó el pie! ¡Está bien, el DI! ¡El DI!